Hola amigos, saludos a todos y cada uno de ustedes. Si alguna vez te preguntabas por qué mi auto arroja humo negro por el escape, aquí te voy a dar las razones, ya que esto podría ser ocasionado por muchas cosas. El problema principal que se genera es un alto consumo de combustible. Esto significa que tu motor está trabajando en un estado rico, debido a que hay una mala mezcla de aire y combustible. Así que aquí te voy a dar las razones por las cuales tu vehículo está consumiendo combustible de más. Esto podría ser ocasionado por el sensor de temperatura, ya que este sensor se encarga de dejarles saber a la computadora la temperatura a la que el motor está funcionando, es decir, a una temperatura más fría, mayor inyección de combustible, y a una temperatura más caliente, menor consumo de combustible. Si este sensor no está funcionando bien, podría estar mandando falsa información a la computadora, y de esta manera la computadora inyectar más combustible. Otro de los sensores podría ser el sensor MAF. Este sensor se encarga de medir cuánto aire está ingresando al múltiple de admisión, lo cual quiere decir que a más aire, más inyección de combustible. Es importante que este sensor esté mandando buena información a la computadora. Si este sensor empieza a mandar mala información, tendremos un alto consumo de combustible, e incluso tu motor podría no llegar a encender. Otro de los sensores críticos sería el sensor de oxígeno. Este es un sensor muy importante, que viene siendo el que está más cerca al múltiple escape y antes del catalizador. Este sensor se encarga de medir los gases que van de salida por el escape, para así determinar si la computadora y los demás sensores están haciendo bien la mezcla de aire y combustible. Al igual que como los otros, si este sensor llegara a fallar, podría mandar falsa información a la computadora, como por ejemplo, que está habiendo una muy baja mezcla de combustible, lo cual la computadora se encargaría de compensar lo que supuestamente hace falta de combustible, lo cual esto te llegaría a costar mucho dinero por tener un mal sensor de oxígeno. Otro ejemplo es, si este sensor llegara a fallar, podría avisarle a la computadora, que hay una mezcla alta de combustible, lo cual la computadora dejaría de inyectar suficiente combustible, y esto te ocasionaría pérdida de fuerza del motor. El motor alteraría a otros sensores que al final terminaría inyectando menos y demás combustible en determinados momentos. Otro problema también sería el regulador de presión de combustible para los motores que tienen manguera de retorno de combustible. Si este regulador llegara a fallar, podría estar generando presión de más o presión de menos combustible en el riel de los inyectores, lo cual esto afectaría también a los inyectores, lo cual son una pieza importante también por la cual van conjunto con el regulador de presión de combustible. Otro ejemplo sería en este caso en los inyectores, muchas de las veces los inyectores suelen quedarse pegados en la posición de abierto, y de esta manera seguir pulverizando gasolina hacia la cámara de combustión todo el tiempo, esto ocasionaría un alto consumo de combustible, pérdidas de combustible, y humo negro por el escape. Algo que debemos de tomar en cuenta a pesar de todo esto, es que no siempre puede ser la culpa de estos sensores, sino del cerebro principal que es la computadora, debido a que todos estos componentes pueden estar haciendo bien su trabajo, pero si tenemos una mal computadora, podría estar alterando todos los sensores. Así que ten en cuenta que podría ser algo muy sencillo o algo muy complicado, pero si no lo reparas, te podría costar muy caro, gastando combustible de más. Así que espero que esta información te haya sido útil. Si te gustó dale like y no olvides suscribirte para que puedas recibir las notificaciones de nuevos videos y estemos aprendiendo juntos. Gracias y nos vemos hasta la próxima.